Pues aquí vamos de camino a visitar a Sergio, un amigo que tiene ganado Brahman de registro. Luego me dijeron que por aquí estaba el rancho, ya casi llegamos. Aquí están las señas, miren, aquí están las señas que ya casi llegamos. Ahí están estos mecerritos, qué chulada. Yo he visto su ganado en las cespos, nunca he visitado su rancho, pero me han platicado que tiene una chulada de ganado. Vamos a visitarlo, a echar una buena platicada con él. Ganado Brahman rojo y Brahman gris. Aquí anda el buen Román y Mario Alberto. Vamos para allá. Vamos a servirles. Nosotros somos los de seguridad. ¿Qué tal gente de rancho, racita campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades públicos en general? Yo soy Jorge Ramos Parremeño, saludándolos de aquí, del rancho y para el rancho una vez más. Es su amigo, siempre nos vamos a estar compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería. Pues hoy nos encontramos aquí, el rancho El Roble. Ellos son creadores de ganado Brahman de registro. Estamos aquí con el amigo Sergio Ñúñez. Él es el encargado de este rancho, es el dueño. Y pues venimos a echar una platicada con él para que nos platique sobre esta bonita raza que es la línea Brahman. Y también sobre el, que nos platique un poquito de los colores. Es lo que yo tengo más curiosidad. Que rojos, que grises, que ahora ya vamos a meter hasta negros como estábamos platicando, ¿verdad? Es el próximo proyecto que tenemos en Puerto ahorita, meter el Brahman negro. Meter el Brahman negro. ¿Y va a trabajarlo por inseminación o lo va a...? En embriones. En embriones. Vamos a hacer embriones de... Vamos a hacer embriones. Polinesmog. ¿Cómo se llama? Polinesmog. Polinesmog. Y esa línea, bueno, esa raza ya es Brahman, pero ¿de dónde viene...? Yo creo que igual que ese, yo lo conocí en Estados Unidos. Pues, en principio de ese año fuimos a la expo ahí, a Houston. Ajá. Fuimos en un centro de producción, ahí estaba este todo, Polinesmog, que me gustó mucho. ¿Y vamos a calarle a ver si pega por acá? No, pues yo pienso que sí, ¿no? Sí, debe, debe pegar, igual que las demás, ¿no? Sí, yo pienso que... A ver si la gente lo acepta. Pues, el color está muy bonito. El color ya, por aquí me enseñaron las fotos de... Ese va a ser el donador, ¿verdad? Sí. El donador. Está una chulada. ¿Cómo se llama todo? Polinesmog. Polinesmog. ¿Qué significa? ¿Cómo negro o qué? Lo creo. Sí. Sí, tiene un nombre medio chistoso. Y venimos ahorita a echar una vuelta a las vacas. A ti, en lo personal, ¿por qué te gustó esta línea de ganado brama? Pues, muy rústicas. Pues, muy rústicas. Las vacas, no, no, no. No le entran la garrapata ni la mosca. O sea, son... No requieren de mucho mantenimiento de medicamentos, pues, de... Parección de mosca, garrapata, ¿no? Es muy... Se los pega y... Se mantienen en donde quieran, en tepetatal, comen. Estaba mirando ahí los compraderos que también les dan nopal, ¿no? Ah, tenía un viaje de nopales el otro día que se les granició, ¿sí? Les están dando nopalitos. O sea, los comen a gusto. Sí, sí, se comen bien. ¿Cuántos años tienes tú ya trabajando en la línea brama? En la línea brama, hay cinco años, pero de registro apenas ocho años. Ocho años. ¿Y ya con la brama más de veinte años? Sí. Ya más de veinte. Sí, con veinte. Que dijiste una vez, puro fino. Puro registro ahí. No, pues, qué bueno. Haz de cuenta que, pues, es muy bonito. Ahí está eso. Sabemos que es una chamba pesada porque mantener un ganado... O sea, mantener la línea y, aparte, irla mejorando, que es la idea. Es siempre ir dando para adelante, ¿no? A mejorar todo. Mejorar todo. Por eso nos metimos a los embriones para brincarle. Brincarle la genética bien. No, pues, una chulada. Ahorita vamos a andar aquí platicando con el ganado de cría y nos vamos a ir para los corrales. Él allá tiene lo que está de venta. Esto es para reproducción, ¿no? Estas son las receptoras. Las receptoras. ¿Todo esto se insimina? Se le transfiere a embrión. Se le transfiere a embrión. Ahora es una baltita para que les echen un ojo. Aquí la potrancona. ¿Eso no se vende, o sí, Sergio? También. También se vende, mira. Este, Pepe el Zambaya. ¿O cómo se dice? No estoy seguro. Pues, yo escuché que así se decía, no sé si es normal. Pepe el, ¿no? Pepe el Zambaya. Pepe el Zambaya, algo así, ¿no? Ella ya viene recién nacida. Ah, ella ya viene recién parida. ¿Sabes que nos va a agarrar el agua? ¿Qué le hace que llueva que nos mojemos este año, no, Sergio? ¿Qué le hace que llueva, que llueva? Sí, ¿verdad? Sí. El año pasado estábamos muy tristes. Mira, ahí viene una recién parida. Está el becerrito. ¿Qué es? ¿Becerrito, becerrito? Es un machito. ¿Machito? Es de apache rojo. Es un embrión de apache rojo. Apache rojo. Vean la chulada de becerro. Es una transferencia de embrión, ¿correcto? Sí. Sí, sí. La transferencia de embrión. Y, pues, estos son los resultados. Ahora, con esta técnica que está entrando muy de moda, las transferencias de embrión. Ahorita me venía platicando, Sergio, que, pues, aparentemente parece caro al momento, pero, pues, al final siempre se van a ver los resultados, ¿no? Sí, claro. Se ven bien el tomo, brincar la genética, brincarle más recio con la transferencia. Y luego, como venías platicando ahorita, puedes tener 50 vacas, pero no te van a tener la capacidad de ser donadoras, ¿verdad? No, pues, bueno, pues, la donadora es una vaca élite. Y con esa, pues, va a tener puros hijos esa vaca, ¿verdad? Sí, sí. Para mejorar todo. Para ir mejorando. Para ir cuidando la calidad, la raza, ¿verdad? La raza, sí. Y luego sabemos que la línea Brahman es una línea que cruza muy bien con varias, ¿verdad? Sí, pues, con todas. Con todas. Yo estaba mirando que del Brahman, pues, no sé cuántos años tenga de existencia, lo ha ganado Brahman. No sé si tú sepas o tengas el dato, pero estaba... Treinta y tantos en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿El treinta y tantos? No, pero tampoco tengo el dato. Sí, pero haz de cuenta que, pues, del Brahman han sacado que el Chambray. Y ya lo saca como ganado de registro, ¿verdad? No sé qué números muevan ahí para poder... Cinco octavos charol y tres octavos Brahman y ya sale el Chambray. Chambray. Pero son varias generaciones para poderlo limpiar, ¿no? Sí. No, 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 ahí sale el F1, no más. No más. Y ya cuando trae la cruza, como al Chambray, ¿se le llama híbrido o cómo se le nombra? O cómo se le dice. Son las razas híbridas. Las razas híbridas, ¿ah? Entonces, del ganado Brahman yo he estado viendo que está el Santa Gertrudis, el Chambray, el Brafford, el Simbra, el Brangus. ¿Qué otro me falta? El V-Master. Creo que me falta otro. Son como unos siete, ocho. Ocho razas que han sacado del Brahman. Por algo han buscado el Brahman, como lo acabas de mencionar. Por algo ha seguido la producción de Brahman, un tiempo como que la quisieron dejar de lado y como que dijeron, ah, pues aquí enfocarnos más en lo europeo. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos rosticidad en el ganado, ¿no? Sí, rosticidad en el adaptamiento a cualquier clima, a cualquier agostadero. Al terrenos quebrados. Sí, sobre todo. Que comen hasta tepetates, Sergio. Hasta piedras. Hasta piedras. Una vueltita para que vean el becerrito. No, no, pues está bien. Está bien, Sergio. Miren nada más que chulada de becerrito resultaba transferencia de embrión. Ahorita vamos a ir a los corrales para que vean qué chulada de ganado tiene el amigo Sergio, lo que está de venta. Todas estas vacas son las que usa como para usarlas como incubadora. Todas las transferencias de embrión, pero van a ver qué producción de ganado tiene. Una hermosura de becerros. La mera verdad. Y aquí están todas las vacas, braman. Todas son de registro, lo que me dice él. Aunque sean... Estas son las que usa como receptoras. Esa es la palabra. Y esas son las que le mete el embrión. Esta acaba de parir, ¿no? Ya tiro. Ayer. Mira nomás. Qué batalla, nada. Es el chiste que paran en el Cerro Solas, ¿verdad? Andalas cuidando, nena. Ni que fuera niñera uno para andar detrás de ellas. Ahí está un puñito de minerales o pastura. Mira. Qué chulada. Aquí hay más becerritos. Mira nomás. Mira nomás. Qué chulada. Rancho El Roble. Mira qué becerros. Todo el ganado es de registro. Todos los becerros que salen de aquí. Salen con sus papeles, con su registro, con acto libre y certificado. Mira. Qué broncas. ¿Ah? Ya la becerradita. Los esporas. Pura chulada de vacas. Sergio. Este, este ya ahorita, ¿cómo están? Algunas paridas, otras. Eso, ya unas ya traen embrión. El lunes, bueno, empezamos con el protocolo para todo lo que no está cargado, estas. Ya traen embrión. Y, ¿a qué palparlas o ya las traen enumeradas? El lunes empiezan a palpar y. Y a saber que lo que hay. Ah, ya, ya están. Ajá. Ya entran al embrión y van viendo la que ya está le dan para afuera y la que todavía no está la palpan. A ver no esté ya. Y se le hace el protocolo para lo que sí. Protocolo ahí para. No, pues chulada. Para meter embriones. Te felicito, Sergio. Has hecho muy buen trabajo con esta raza. Y ahorita vamos a ver, para que vamos a ir para allá para que vean los becerros, qué calidad de ganado tienes ahí abajo, la mera verdad. A ver que nos fía el amigo Sergio, ¿verdad? Sí. Mario. No, 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 no. Esos son los chiqueados, estos sí no se venden. Buen orden, Colin. Chulada. pues aquí está este lote es lo que está de venta aquí en Rancho El Roble y un ratito más por ahí les pasamos las redes sociales del amigo Sergio para el que esté interesado pues se conecte directamente con él para que echen tratada, hay mucho material la verdad, mucha genética, lo fino luego se ve, vamos a darles una pasadita ahorita también va a ver que nos platique un poquito de lo que él tiene aquí me dice que pues todo es transferencia de embrión, ¿verdad? todo este lote es por transferencia de embrión y nada de monto ¿y cómo te ha ido con el mercado de esta línea? de esta raza la gente ha respondido bien ¿se ha vendido bien? se ha vendido bien pues bien, no tengo ni mal de rezagado puro ganado tierno y también vas a participar en la expo que va a haber aquí en Slavacá vamos a meter dos reservas de aquí a la subasta a la subasta el 14 de septiembre el 14 de septiembre y ahí estaremos en un estanco en la expo un lote de ahí de embrión y machitos sí, invitando al público para que se venga a la expo ganadera creo que inicia el 9 el 9 de septiembre y termina el 16 sí, ¿no? el 16 se termina el septiembre aquí en la ubicación Slavacán del Río para el que guste venir va a haber mucho ganado de muy buena calidad va a participar Rancho del Roble también va a estar allí presente con hembras y machos, ¿verdad? con hembras y machos con todo con todo y te ha ido muy bien con las ventas y a partir más o menos de qué precios estás manejando tú ahorita lo que son las hembras y los machos pues lo más barato de 80 mil pesos para arriba 80 mil pesos para arriba 80 mil pesos mucha calidad que tiene, la verdad mucha calidad voy a pasarle poquito aquí a esta becerra esta becerita ¿cuánto tiene edad, Sergio? esta tiene 8 meses 8 meses 8 meses transferencia, amigo sí, de diciembre diciembre 9 meses 9 meses y esta otra que está acá esta es una donadora esta es una donadora hija la mañuel tiene 34 meses ¿ya empezó a trabajar? sí, ya le estamos sacando embriones para si alguien ¿para esto está de venta o no? sí también ¿alguien quiere algo con mucha calidad? ahorita Sergio me dio una breve explicación qué es lo que puede hacer la gente si quiere adquirir una vaca con con esta genética de la línea pues Brahman rojo para comenzar ¿verdad? comenzar un pie de cría bueno o sea un pie de cría bueno se puede adquirir la la donadora pero sí tiene que traer mucha calidad ¿verdad? sí escoger que es una donadora que traiga bastante leche las características del Brahman si ves eso mira nada más que chila y de aquí partir ¿verdad? de aquí se sacan los los embriones y y se llevan al laboratorio se trabajan y se se pueden usar en vacas comerciales ¿correcto? sí ya tu mismo lote de vacas comerciales que ya tienes adaptado al terreno y a criollas de ahí ya empieza a trabajar empieza a trabajar pues está chulada a ver si nos fijas esta Sergio mira que chulada que chulada que hasta por lo ancho corta no más una pasadita parece que nos quiere llegar el agua ahora muy temprano aquí tenemos más vaquillas dos vaquillas un torito ahí le voy a pasar los números poco a poquito desde acá los de la pierna para que la gente los ubique vamos a empezar de acá y que nomás me dices la edad aquí tenemos la 225 10 meses 10 meses es hija de tanque trueno tanque trueno en una vaca de tanque trueno en una vaca y luego tenemos la donadora que es la dos ay caray la 29 sobre 1 29 sobre 1 ajá es hija de tanque trueno esa hija de tanque trueno en una vaca de los naranjos no recuerdo el nombre pero trae genética por todos lados esa sí la calidad se ve vamos con lo que sigue es un pecerrito ya se todavía no está numerado ¿verdad? sí también no se numera pero pero también se puede vender este ya se puede vender con su es de marzo es de pecerrito ya se puede vender con su certificado con este registro su registro va a ponerlo certificado y todo ok está ahí en la número va a pasar el número de coqueta es el 233 ¿cuál? el número económico es el 233 ¿el blanco? sí ah sí 233 coqueta roja ¿de cuánto qué edad tiene? tiene un es de febrero febrero marzo abril mayo junio julio agosto seis seis meses vamos con una vaquilla una chola de hembra esta 218 218 hija de rip tiene 11 meses 11 meses ahí está la vaquillita el ganado brahman para tu gusto ¿cuándo se debe de empezar a a trabajar para llevar su primer servicio? pues para cargarlo para cargarlo ajá hay ya de siete y ocho meses ¿sí? ¿como año y medio? año y medio ¿un poquito antes? no, bueno por ahí en el año y medio año y medio dos años dicen que se quedan chaparrones pero pues también la necesidad de ponerlas a trabajar rápido ¿verdad? sí sí que empiecen a producir perpercocidad pues sí perpercocidad aquí tenemos la 211 una vaquillita muy muy preciosa hija de quién? de tanque trueno de tanque trueno en una vaca facebook así se llama el padre el color está un poquito más encendido sí como la donadora esta también va a ser donadora no para nada sí para nada no puede llegar a ser donadora cómo no trae buenos atributos ¿sabes? sí está tiernita tiene ¿tienes página de facebook? sí sí es como Rancho Roble hay una Rancho Roble y otra Sergio Núñez que publico más Sergio Núñez para que lo busquen en facebook como Sergio Núñez para que le echen un un mensajito ahí yo creo que es por más señor ¿verdad? sí ahí les contesta el de voladita para que echen tratada porque este ganado trae mucha calidad la verdad que pues ahora sí nos vamos a limpiar los bigotes con esta calidad de ganado está el 208 la 208 una hembrita también tanque trueno tanque trueno también tanque trueno y recordándoles que todos de embrión aquí no hay inseminación ¿verdad? no puro embrión puro embrión no no aquí está un torito el 198 precioso ya listo para trabajar ¿no? sí pues es de enero ¿qué tiene? 7 19 meses yo creo que trabaja sí no más que los falten que les suelten las muchachonas que les suelten las muchachonas ahí está el 198 sigue un rojo 220 ¿qué edad tiene? Sergio el hijo de Rip de Rip y pues muy manejable su ganado lo que pueden ver el 9 un año un año muy manejable lo tiene lo tienes muy manejado ¿verdad? lo tiene muy sí está muy bueno manejo aquí tiene también una vaquillita gris un protecto vanadora sí andale lo lo se ve lo que me viene diciendo ahorita ya me estoy enseñando a puro ojo ¿verdad? sí pero hay gente que les busca más y uno a lo mejor no tiene la capacidad para calificarlos así pero a simple vista 15 meses ¿cuántos meses tiene? 15 15 ahí está también ya casi lista ¿no? sí ya le puedo sacar embriones ¿sí? sí la puedo usar como ganadora hija de la verga esta sí está hermosa mejor cambio por esta la roja no mejor te compro esta una chulada de becerra la verdad muy muy hermosa 2.17 en la oreja ¿es el mismo número que traen acá o no? sí de la pierna y la oreja ahí está también esta belleza hermosura de becerra y aquí tenemos otro torito el 2.07 16 meses 16 meses aquí tiene 6 pero todo eso no lo llevas a la expo ¿sí? ¿dónde? no cabe más que tienes más ganado tú que en la expo mira no nomás que ¿cuántos vas a llevar para allá? 8 ¿8? a manejar a 10 yo creo que en 8 aquí está para acá pues a ver ¿con cuántos regresas? ojalá que con el 1 me estaba platicando que el año pasado vendió todo en un solo lote ¿sí? el día que llegamos ahí a la expo ya lo vendió ¿ese día que llegaste? sí ¿y te dejaron acabar o se los llevaron? no, no les quise tenía que salirme el compromiso pero tu compromiso la expo y llevó un lotecito de 9 y me estaba platicando ahorita que llegó un cliente bueno y le ofreció por todo y se los llevó hembras y machos ¿eh? todo no, pues qué chulada ojalá y este año también sea bueno porque pues a eso se va una expo a vender algo sí a traer dinero para mantenerlo sencillo y acá tenemos el 191 sobre 3 191 mira qué chulada ¿este va a la expo? también ¿este también? sí ¿y la becerra? también esos tres y la donadora la donadora también va la donadora y en este y aquel día van a la subasta aquel que está ya ¿el de la orilla? ¿cuál va a la subasta? no aquel y el ah, el que vimos allá en el corral ahorita vamos a ver y toros para hay de cuenta que ahorita me has platicado de las donadoras ¿cuáles son los toros que son prospectos para para la ordeña? para sacar los embriones también no, no, no aquí compramos aquí compran el semen compramos semen para los embriones compran el semen pero las vacas si las usa las de aquí para receptoras para la más dos he usado de aquí del rancho de donadoras dos una hija de Corby Lotto y una de autores que dice en Facebook ok pero como si esta güera decidís dejarla aquí en el rancho si la vas a dejar no, si la voy a dejar si la vas a dejar si la voy a dejar está muy preciosa y esa de donde salió la línea ¿dónde la trajiste? aquí en una el toro se llama Guxon el padre del día ¿Guxon? Guxon y una vaca de aquí de inseminación después nos inseminando ya de tercer brinco de inseminada salió esa su lado y un de cerro está por acá arriba salió ¿el blanco? el blanco ahorita lo vamos a ver esta me gusta mucho el color porque casi casi blanca blanca pero también vi ahí en tus vacas que están muy de color están muy casi grises no están más tirándole a blancas entonces ¿le has cuidado también el color o...? pues en el padre de esta secretaria caracteriza por dar muy blanco muy blanco si, si está bien a mí si no les gusta porque le falta pigmentación que lo quieren más grisa supuestamente porque el braman si no se llamaba braman blanco se llama braman grisa es correcto está muy preciosa a ver que te vamos a dar un atajo de potrillos por allá un atajo de potrillos finos preciosa ya este ya lo pasamos el 291 291 291 ah si 191 aquí tenemos otro hijo de Rip otro hijo de Rip es el 221 ¿cuántos meses de edad tiene este? 11 11 meses chulada de becerro este es el fierro de aquí del roble si es como una copa no da una copita una bellota de roble oh andale andale es una bellota si una bellotita no pues si chulada aquí estamos con otro macho ese que es hermano de la becerra de la becerra chulada precioso animal es el 216 216 216 216 no pues los tienen muy muy nobles la verdad que que los manejan muy bien mucho manejo tienes algún muchacho encargado de estar moviendo todos los días para que se lleven ganado manso se llevan todo el día jineteando el cliente que se lleve un ganado manso se enferma tiene el hogar para curarlo una persona solo una mujer un niño si curio oye si este ganado braman porque ya ves que hay algunas razas que ya cuando están grandes tienden como a abraviar como a ser bravos con la gente cuando desconocen de repente puede pasar puede pasar puede pasar pues no todos los caballos a veces nos volvemos a ver con la gente que le venden se viene muy a gusto que va al potrer y nos maneja bien son mancitos son una chulada y recordándoles que el ganado braman pues es una línea que una raza que cruza pues ahora si lo acabo de decir chavo hace rato digo Sergio perdón acaba de decir Sergio lo cruza con lo que le echen verdad esta becerrita también está de venta ya está enfermo ya anda ahí se anda recuperando ya anda como perrito para todos lados si no tiene potreiro no tiene potreiro aquí está otro torete este va a ir a la subasta verdad Sergio a la subasta del 14 de septiembre pues se va a poner buena y van a venir varios van a volar chispas ojalá que se haya un buen precio pues si que hayan interesados que hayan interesados no así se van a vender bien vas a ver que si vas a ver que si cuantos meses tiene este 16 meses entonces entonces también que le falta ya para empezar a trabajar ya puedes enviar aquí si no traen si vienen en carro y no traen remolque nomás lo descuelgan y se lo llevan se van en el se lo llevan estirando cualquiera cualquiera es lo que te digo los tengan bien manejados cualquier toro que se que adquieran aquí con el amigo Sergio se lo pueden llevar estirando si no es muy lejos también si está lejos pues verdad ya desde ahorita empiezan a moverlos y aquí hay de todo becerras y becerros para que vean la becerradita que está produciendo aquí en Rancho Soble casi puro rojo le has pegado bien al colore le has pegado muy bien porque sabemos que también mantener el colore es un poquito trabajoso verdad si tengo que buscar todos bien rojos y aún así las van los lavadones siempre estar cuidando si porque si se ve más encendido porque de repente llega el cliente no yo lo quiero bien rojo si si pues hay de todo si pero si es cierto de repente llega luego quiero rojo encendido no si si están muy chula de color la verdad muy muy hermosos acá la becerradita esto los sueltas para hacer todavía en la mañana o no no necesitamos aquí para que se les olvide la madre todos los días tú ya están necesitados si si ya le das con su becerrero o que si ya todos comen ya miren se ponen más bonitos aquí así la madre que afuera con la madre si y también la vaca descansa descansa se preña pronto y no anda uno que ya se le pasó el tiempo están muy chiquitos pero ya se van no pues todos están como de cuatro para arriba tres meses no no son de dos meses y medio las buena pasturita churrito proteína proteína no nos la hace un nutriólogo para que sigan con todo sigan desarrollándose porque para que se pongan así de buena un día no hace tanto un año un año chiquito el año pasado vamos chulada de cerros ¿cuál lo llevamos Mario? ¿cuál? ¿cuál te gusta? ¿eh? todos están bien bien hermosos bien hermosos si pudiéramos este ¿este? aquel y el otro van a la subasta vamos a ver el otro este este parece un golondrino chulada es el único que tenemos en el 2002 ¿cómo? es el único que tenemos en el 2002 todos son 2003 es el más viejo pues que tenemos ah 2022 o como no o sea nacieron en el 2022 2025 es 2022 2022 ya que son 2023 pues ya está listo listo y calado no no lo hemos calado bueno si lo mostrearon de fertilidad todo está en prueba de fertilidad si todo el ganado de aquí sale con su prueba de fertilidad su registro y todo su papeleo para que se lo lleven hasta otro país si quieren no 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 si eso es lo que se requiere se requiere la 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 será certificado prueba de fertilidad registro pues que más para que pueda salir también ya más que otro papel no ya no si 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 esa vuelta y vuelta ¿verdad? si 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 esta próximamente ¿cuánto tiene? ¿verdad? 11 meses 11 meses es de septiembre por el menos 11 meses porque usted el año no es que entra ok entonces le falta unos 8 no para sacar el inicio 6-7 meses más 6-7 meses hay muy buenos números si 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 buena buena de rip de rip porque le están dando mucha mucha fama mucha fama ¿dónde está ese toro? en Estados Unidos en Estados Unidos entonces cuando tú quieres comprar el semen ¿cómo se maneja eso? cuando tú quieres traer semen de allá aquí los médicos tienen o los médicos tienen ellos te lo venden también venden semen hoy si para eso te iba a preguntar del semen también tú tienes semen disponible para vender de aquí del rancho o ese no lo manejas si hace mucho le dan un toro le compré ajá de repente si hay o si les gusta cualquiera se les ordeña y se empajilla se empajilla y se vende se venden las dos ah bueno para que vean que está el servicio completo también hay chance de que si a alguien le gusta algún toro de los que vimos ahorita pues le eche un grito aquí a Sergio y ya le le compre unas unas pajillas de semen ¿verdad? si ya sobre el envío ahí se ponen de acuerdo si aquí está la donadora está la que nos va a fiarte Sergio chulada precioso animal aquí está otro semental que va a ir a la exposición y a la subasta ve nada más que chulada este lo vas a meter a competir a pista o pues si también en pista y se va a la subasta en pista y se gana sus premios se va a la subasta si para que ya los lleven con es el 97 sobre 3 97 sobre 3 197 sobre 3 meses 19 meses ahí va a estar también disponible en la subasta estilabacán del río y también en la expo oís pero ahí si se vende la expo ¿cómo le van a hacer? no no pues ya no o sea el que no el que va a la subasta va a la subasta sí o igual yo nunca he entrado a subastas pero no sé cómo ¿cómo se maneja? se maneja pero ya están de cualquier manera la subasta ¿sí da? sí como algo que ahorita no hay apoyos ¿sí da? o si hay aquí en Estilabacán sí tienen que ser los del municipio ¿no? sí pero la junta que hicieron el otro día sí pero para puro municipio de Estilabacán sí para la pura pero pues tienen los de cuquío o allí no pues no para lo que se vende la ganadera la ganadera sí por dar de cuenta lo que se venda la ganadera que trae apoyo va a ser para puro si vaya para Veracruz con el salgito si llevan los requisitos si llevan apoyo sí ah bueno es muy importante saber eso para que se arrimen a la expo con otra ventaja más si pueden agarrar el apoyo pues una chulada ¿no? ahí está el bebé ¿tiene nombre este? sí se llama Sergio ¿sergio? sí ah dale Sergio tu tocayo Sergio Robert no es Sergio con S el tocayo de mi hijo ah dale ándale se llama Sergio qué chulada Sergio el bailador eh no sí ponle otro por ahí Sergio el bailador uno que sea alegre ¿verdad? está chulado debe serlo este ya fue campeón una vez porque lo compre ya lleva un campeón de aquí de donde fue de campeón Sergio en el Congreso Canadero en el Congreso Canadero de Guadalajara en Zapopan ¿cuándo fue ese en abril? en marzo en marzo en marzo ahí está chulada así llevan un campeón que va a estar disponible en la subasta hay que romper la alcancía de Román para comprarlo si no para llevarnos si no si no si Mario si está bueno vendemos las ranas y las compramos y las revestamos los gallinas a ver ¿verdad? porque yo me traigo y me traigo a la ranas y me traigo y me traigo ah que vamos aquí con Sergio no se batalla Sergio se trata ¿verdad Sergio? si pero está muy viejito dormiendo ¿qué le hace? esta como un colchoncito y nos vamos los tres a gusto ¿verdad? a nuestro pasito si vamos a compartir el número de Sergio del rancho El Roble para que le echen un mensajito de via WhatsApp para que le pregunten sobre esta hermosura de ganado sobre esta raza que ya le mostramos lo que está de venta echen un mensajito de via WhatsApp o le marcan y va a estar disponible ¿cuál es tu número Sergio? el número es el 333 441 2668 a ver vuelvo a repetir por favor 333 441 2668 de cualquier manera si por algo no lo pudieron agarrar bien o cualquier cosa yo también estoy a la orden me pueden mandar un mensajito a mí ya sea que yo los conecte con él o les mande su número y ya se comunique contigo pues muy bien sí ahí ya la separa adentro es la revolución allá la separamos ya los sacaron ¿có la sembras? ¿eh? ¿có la sembras? ¿Vamos a poner acá? Pues muy bien, Rancho Amigos, es un video más que les compartimos, en esta ocasión los puedo visitar al amigo Sergio, que es productor de ganado Braman de registro, ahí va a estar él a la orden, ya compartimos por ahí su número de teléfono, sus redes sociales, para que le echen un mensajito, y ahí para lo que él tiene de venta, pues muchas gracias, señor, no, pues ya estoy guardando, a mí se la visitaron por acá, mira, es un recuerdito aquí, ah, chibullaba, de rancho el roble, de rancho el roble, ahorita que vas a entrar a la escuela, ahorita a ver, ¿verdad? Pues muy bien, Rancho Amigos, pues ahí nos vemos en la subasta, primero Dios, en la exposición, bueno.